Es que alguien tiene abiertos y micrófono Aparte del mío pues, ¿no? Es que hasta se escucha un coche ahorita Alguien anda acá como en la bicicleta, ¿no? Llegando así Aquí andan afuera Ahí voy, es que me estoy haciendo café ¿Ya, ya? ¿Quedó bien? ¿Ya? Ok, chido ¿Dónde ayer cómo está? ¿Dudas, comentarios, sugerencias, críticas, exigencias? ¿Todo bien? ¿Ya le seguimos? Voy ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cuántos somos? ¿Ocho? ¿Somos siete? A ver, pues ya vamos a empezarle entonces Este... ¿Si ya se escucha bien? Ahora le va... Ok Bueno, pues les recuerdo que ayer entonces estábamos trabajando Los campos algebraicamente cerrados, ¿no? De característica P, ¿no? Y entonces dimos la definición de ser campo, no solo eso, ¿no? Y tomamos un tipo de semejanza que constaba de dos símbolos funcionales de alidad Dos y dos símbolos de constantes, era todo lo que iba a utilizar, ¿no? Luego, logramos construir un enunciado, ¿no? Permítanme ponerlo así, una fórmula con cero variables libres en este lenguaje ¿No? Un enunciado, logramos en la definición Y lo que quedamos exactamente era que Si un... Estructura... F... En este lenguaje Hacia verdad a esta fórmula Si, y solo si... Pues esta cosa es... Campo ¿Va? Y este... Y también dijimos, ¿no? La definición Un campo Es algebraicamente cerrado Si, y solo si... Cualquier polinomio Tiene raíz Y entonces lo que hicimos fue escribir los axiomas necesarios para poder hablar, ¿no? De... De... De las raíces, ¿no? De esta afirmación Lo que les dije es que de entrada no íbamos a poder decir de un golpe con una sola fórmula Como si fuimos capaces, ¿no? Como si fuimos capaces de construir esta de acá, ¿no? Entonces esta de acá la construimos con una familia, ¿no? Permítanme ponerles... Permítanme ponerles... El cis n, ¿no? Me parece más indicado que usar el rn Y voy a escribir lo que debería de decir la fórmula, ¿vale? Entonces habíamos dicho que... Lo que yo quiero decir... Lo que voy a decir n por n con n corriendo en los enteros positivos Es que todo polinomio de grado n Tiene por lo menos una raíz, ¿no? Entonces, lo que quedamos era que había que decir Pues que las... Los coeficientes del polinomio, ¿no? Pues para todo y0 Para todo y1 Para todo y2 Y así hasta para todo yn Porque vamos a hablar de... De un polinomio de grado n Como quiero decir un polinomio de grado n Entonces el que va a ser el coeficiente de... De la expresión de... De elevada a la n de x a la x Pues tiene que no ser cero, ¿no? Entonces justamente lo que ponemos de hipótesis Si no es cierto que la yn es el cero Entonces... Y lo que quiero decir es que ese polinomio tiene una raíz, ¿no? Existe x Tal que el cero Es igual a... Y0 Más y1 Por x Más y2 De x al cuadrado más Y así consecutivamente Hasta yn Por x ¿Todo el mundo de acuerdo con eso? ¿Si se alcanza a ver bien el polinomio? ¿Si está bien? ¿Si está bien? Y entonces el conjunto de fórmulas y si gran nota Donde tengo cada una de estos... Bueno, de estos enunciados del si n Con n Corriendo en los enteros positivos Pues es el conjunto que me afirma que La estructura algebraica es... Algebraicamente cerrada, ¿no? Entonces tengo la siguiente... Siguiente... Cuando estoy volteando para acá Pues no puedo leer los comentarios y el chat No hace ruido, ¿no? Entonces si necesitan decirme algo Yo estoy volteando ahora en el micrófono Y digan... Entonces precisamente Los modelos Del unitario De la fórmula FI De los campos, ¿no? Unión El conjunto TFC Que definimos allá abajo Pues son... Todas las estructuras algebraicas En este estilo, ¿no? Que... Pues satisfacen esto de acá Y eso es lo que significa es que F Es un campo Algebraicamente cerrado ¿No? O sea, por ejemplo Los complejos Los complejos Con la suma compleja El producto complejo Su cero complejo Y su uno complejo Satisfacen En sí Unión Unitario de... De esa fórmula, ¿no es cierto? Porque... Pues los complejos son el primer campo Que nos venden como el algebraicamente cerrado, ¿no? ¿Valen dudas, comentarios, sugerencias? ¿Puedo borrar todo? ¿Puedo borrar todo? Para empezar con la definición de característica N ¿Eh? ¡Ah! Israel dice que no se ve Eh... Solo es Israel Y los demás si ven Yo creo que es tu conexión, Israel ¿Pudiste reiniciar tu modelo? El polinomio no se ve completo El polinomio no se ve completo Y lo voy a poner ahí Es el zoom, ¿no? Cero igual a Y cero Más La y uno Por x Más Y dos Por x al cuadrado Más Y hacer consecutivamente Yn Hasta x A la n Y les recuerdo que ayer Definimos el x a la n, ¿no? Y le dijimos x a la cero Este término de mi lenguaje x a la cero Me va a ser representado Por la constante uno de mi lenguaje ¿No? Y este... Y le dijimos x a la n más uno Va a ser Agarrar la x a la n Y multiplicarle Una x más ¿Si ya quedó bien Israel? Vale Los demás Entonces ya voy a borrar todo, ¿no? Ya quedó así bien Ahora le sale ahí que un número nos llama Y que un número entra, ¿no? En la conversación Pichitos Voy a borrar aquí Ok Este... Característica P La característica solo se divide... No es cierto para cualquier número natural, ¿no? O sea Puede ser 0, 1, 2, 3, 4 Pero por las características de los campos Es equivalente a definirlas solo Sobre los números primos ¿Qué es lo que quiere decir? La característica de un campo, ¿no? ¿Qué es lo que...? ¿Qué es lo que quiere decir la característica de un campo? Este... Se los voy a contestar al revés, ¿no? Pero fíjense Ustedes saben que está este poderosísimo teorema que dice que Los Zetas P Son campos Si y solo si P es primo, ¿no? ¿Qué es un Zeta P? Un Zeta P es un anillo, ¿no? O sea, es una estructura Que está sobre un conjunto, ¿no? En cuanto a nuestras definiciones Pueden ponerlo así 0, 1 Hasta P Menos 1 Con su suma Su producto Y el 0 y el 1, pues son el mismo, ¿no? Pero los voy a poner aquí para no perder la costumbre ¿Vale? Módulo 1 Sí, sí, esa es otra forma Pero a mí me gustan más así, ¿eh? La verdad Los entiendo Me gusta más entenderlos de esta forma, ¿no? Porque es un tanto más fácil, ¿no? Porque es... Oye, ¿cómo opero? La pregunta, ¿no? Aquí es... Estas, dijimos Pues será una función binaria Interpretada Y a cualquiera dos porquerías aquí Me tiene que devolver una porquería Allí dentro, ¿no? Entonces es... Este es el ejemplo con el que uno puede... Decirle a la gente que no sabe matemáticas, ¿no? Porque la gente generalmente les va a decir La matemática es cuadrada 2 más 2 siempre es 4, ¿no? Es una de las cosas que la gente más dice, ¿no? Hasta dice que es exacta porque pasa eso, ¿no? Y entonces, por ejemplo Z2 Pues sería... Solo es el 0, el 1 Yo no voy a poner aquí los supraíndices por flojo, ¿no? Es así... Pues aquí se hace la tabla, ¿no? La tabla, ¿no? De sumar Y la tabla de multiplicar Y es análogo en los otros zetas En los otros zetas pesa, ¿no? 1 dice 0 más 0 No hay duda, 0 0 más 1 No hay duda, es 1 1 más 0 Acá, ¿no? Si 0 más 1 1 Y es 1 Y entonces 1 más 1 Y es donde uno dice... La gente diría 1 más 1 siempre es 2 Y dices, ¿no? ¿Cómo va a ser 2 si no tengo aquí 2, no? Pues es 0, ¿no? Pues es 0, ¿no? Y la multiplicación es igual, ¿no? 0, 0 0, 0 Y aquí sí es 1, ¿no? Ese es Z2 Así es su tabla de sumar Esa es la función, ¿no? De... Así está la interpretación de sus operaciones Entonces los zetas pesan análogos, ¿no? Esa es la función es que... Lo sumas Si te da aquí adentro, así lo dejas Y si te salió de ahí con los enteros Sacas el residuo o módulo de esta porquería Y el residuo que te quedó Es el resultado, ¿no? Se computa con los residuos Pero resulta que estas cosas... Hay un teorema en algebra que dice Que cuando P es primo Entonces este poderosísimo anillo Se convierte en un campo, ¿no? Esa prueba no la voy a hacer Es por la divisibilidad de los números primos, ¿no? Este... Lo importante allí Es que notemos una cosa bien chistosa, ¿no? Aquí sumamos dos veces La unidad del anillo Y nos dio el cero, ¿no? Si agarramos y sumamos P veces La unidad del ZP Me da El cero El anillo, ¿no es cierto? Lo sumas Y el resultado es P Como ya no está entre los valores que uno puede tomar Hay que aplicarle la regla Fíjate cuál es el residuo de dividir entre P Cero Así, ¿no? ¿Si están de acuerdo conmigo todos? O por lo menos O por lo menos No tienen que estar de acuerdo conmigo No más tienen que decir que sí Es cierto O que sí captan No, bueno, no sé Bueno, lo voy a seguir Entonces, justamente Esto No es algo que ocurra En todos los lugares, ¿no? El mejor ejemplo de esto Pues es R, ¿no? Los reales El 1 es diferente del 0 1 más 1 Es diferente del 0 1 más 1 más 1 es diferente del 0 1 más 1 más 1 más 1 es diferente del 0 1 más 1 más 1 más 1 más 1 es diferente del 0 ¿No? Y así Para cualquier cantidad entera de veces Que sumen la unidad de los reales Como unidad de anillo No importa Va a volver a dar otro número Que no es el 0, ¿no? Entonces Precisamente allí Es cuando se dice Que el campo tiene Característica 0 Cuando la unidad Se suma Un número de veces Y te da el 0 Del campo Pues entonces dices Que el campo tiene Característica Ese número, ¿no? A ver, voy a definirlo Entonces, pues Como ya voy a ir mezclando El lenguaje modelo teórico Con el Con el de la otra matemática Para usar todo al mismo tiempo Y lo que me convenga Pues ya lo voy a poner así, ¿no? Este O sea, F Un campo Un campo Un campo Definimos la característica ¿Cómo? Y va a ser el mínimo De los enteros, ¿no es cierto? De los naturales Así es Así es ¿Cómo lo voy a poner? El mínimo de los enteros positivos ¿No? Tal que La unidad del campo Más la unidad del campo Y así consecutivamente N veces Es igual al cero Es igual al cero En el campo ¿No? Si este mínimo no existe Se dice que la característica Es cero ¿Vale? ¿Todo el mundo está de acuerdo? ¿Vale? ¿Todo el mundo está de acuerdo? ¿Vale? ¿Todo el mundo está de acuerdo? ¿Los racionales son campo? ¿Los racionales son campo? ¿Qué característica tienen los racionales? Si, si Bueno, te has de acuerdo Tiene la característica cero Muy bien Entonces ahora La definición de característica Esta papa Es Agarra la unidad Y súmala Y a la primera que te des cero ¿Cuántas veces la sumaste? Y ese es la característica del campo Si no, si tú le haces sumi, 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 sumi Y no te da cero Entonces la característica del campo la decretamos cero Así de, de facto ¿Va? Y entonces ahora hay que escribir, ¿no? ¿Cómo escribimos la característica? Yo me voy a rifar la parte de que la característica cero Y ustedes se van a rifar la parte de la característica p ¿No? Que no es muy difícil El cambio, ¿no? Entonces, en el caso de la parte de característica cero Hay que decir eso que dijimos, ¿no? Que no importa cuántas veces yo sume la unidad Nunca me da el cero, ¿no? Entonces como que yo quiero todos estos enunciados, ¿no? No es cierto que uno Es igual a cero ¿No? Ah bueno, por cierto la definimos bien Esto se lo debimos de haber pedido a la fórmula Phi, C, N, P En realidad para que todo tuviera Un mínimo de sentido, ¿no es cierto? Pero bueno Aunque se lo haya pedido Si repito, no estoy Haciendo nada malo, ¿no? En realidad, entonces Lo voy a poner allí También necesito La fórmula que dice No es cierto Que uno más uno Es igual a cero Y así Nos vamos, ¿no es cierto? O sea, para pronto es Todos los no Uno Más Uno más uno N veces Igual al cero El que N corre Y los empleos positivos Ay, es que se me Se quitó el chat Ok Entonces esta es la parte De la característica cero Entonces permítanme Así ponerle nada más C Sub cero, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces nada más Para poner algo muy bonito Déjenme ponerle una Ponerles una definición ¿No? Para ocupar una palabra nueva Y entonces esta es Como de C a Tau Un tipo de semejanza Un subconjunto De fórmulas De tipo Tau Se llama Teoría Aguas aquí Porque la definición Si varía De lo que se está estudiando ¿No? ¿En qué sentido Ocurre eso? Es que La lógica matemática Si es lógica matemática Pero no está Homogenizados Todos los conceptos Dentro de la lógica matemática Entonces pareciese que Cuando se estudia Lógica matemática La definición de teoría Es una cosa Y cuando se estudia Teoría de modelos La definición de teoría Es otra cosa Y uno diría Oye Pero no es la lógica matemática Algo más grande Que la teoría de modelos Y el asunto sería decir Sí Pero el asunto es que Cuando se está enseñando Desde la parte básica En los libros de texto Parece que hay diferencias ¿No? Entonces nada más Ojo Con la definición Que voy a ocupar yo Que es la modelo teórica O sea Es la que viene En los libros de teoría De modelos Si ustedes saben Un libro de lógica matemática De introducción analógica Va a venir otra definición ¿Son equivalentes? No, no son equivalentes Estamos perdiendo Algo por hacer eso No, porque los fenómenos Que se tratan de retratar Son distintos Cuando Sea el caso pertinente De ver El por qué sale La otra definición De los otros libros Nosotros le vamos a poner Simple y sencillamente Otro nombre Y vamos a estudiar Ese fenómeno También nos va a importar ¿Va? Entonces nada más Un conjunto de fórmulas Se va a llamar teoría Sí y solo sí Todo elemento De T Es un enunciado ¿Vale? Entonces Ahora Habíamos dicho Que uno de los objetivos Que queríamos hacer Era capturar Esta situación De los campos Entonces permítanme Presentarles A La teoría De los campos Algebraicamente cerrados De característica cero Y entonces Acuérdense de esto Por favor Voy a borrar aquí Entonces pues Campos Algebraicamente Cerrados De característica cero Aquí Pues los axiomas Van a cambiar Si cambia la característica A P Pues le van a tener Que poner aquí Su P Y cambiarán Las axiomas Pero no se iba a poner Un igual Porque pues voy a decir Este conjunto De fórmulas De primer orden Que por cierto Es un subconjunto Lo voy a poner así ¿No? También Los enunciados O sea Las fórmulas Que no tienen Variables libres De lenguaje De los campos ¿No? Este Y justamente ¿Cuáles son? Puses Por un lado El unitario De la fin Del campo ¿No? Para que los elementos De aquí Sean Más bien Para que los modelos De esta cosa Sean campos Y aparte Tienen que ser Modelos De cada El cien Para Que Cualquier polinomio De grado N Tenga raíz ¿No? Y luego Aparte Y yo no voy a poner Aquí si es cero Porque Es de que El uno más uno No es el cero El uno más uno Más uno No es el cero El uno más uno Más uno No es el cero El uno más uno Más uno Más uno Más uno No es el cero Y así ¿No? Entonces Este conjunto De denunciados De primer orden Que son estos Tres uniendos Me caracteriza Todos los campos Algebraicamente Cerrados ¿No? Eso es Una cosa Muy chida ¿No? Porque Todos los que se encargan De estudiar Los matemáticos Ahora si Una Bueno Los algebristas Ahora si lo capturamos Aquí por una parte ¿No? Entonces hay objetos Que se pueden estudiar Hay objetos Que no se pueden estudiar Este Desde nuestros enfoques Entonces parte de este curso De lo que buscábamos Originalmente Era ir a dar guerra Donde podíamos irles a dar guerra ¿No? Entonces aquí hay una intromisión ¿No? Bueno Ahora Esta cosa Esta teoría además Va a tener Otra situación Muy chévere ¿No? Y es que Es una teoría Completa ¿No? Cuando a ver Les empieza a enseñar La parte de Reductibilidad Completa Es que si me das Un otro Enunciado Se reduce De él O la negación Lo podemos pensar En la consecuencia Lógica ¿No? O sea Lo voy a Lo puedo poner Inclusive así Misión Eh Se agama Un conjunto De enunciados En un tipo De semejanza ¿No? Gama Se llama Semánticamente Completo Y lo de semánticamente Es por el significado ¿No? De que le estamos Dando a estas cosas ¿No? Si y solo si Para toda O sea Para cualquier otro Enunciado Lenguaje L De gamas Consecuencia Lógica La Phi O De gamas Consecuencia Lógica La No Phi ¿Vale? Eso no pasa Siempre Por ejemplo Uno de los Ejemplos Que vimos En el salón Fue el de Precisamente El de grupo Aveliano ¿No? El de grupo Aveliano De los De los Axiomas De grupo No era Consecuencia Lógica La De la Conmutatividad Y de los Axiomas De grupo Tampoco Era Consecuencia Lógica La Negación De la Conmutatividad ¿No? De la Avelianidad Del grupo ¿No? Entonces Este Ah Es un Y Pues hasta Donde yo Sé Esto de Aquí Es la Negación De lo Que está Escrito Acá Arriba Entonces No todas Las teorías Son semánticamente Completas ¿Eh? Es cierto Que Nada Cualquier Fórmula Se sigue Oye O su Conclusión Es consecuencia Lógica Ella O su Negación ¿Eh? Ahí está El ejemplo Es una Propiedad Muy chévere Que Los conjuntos Denunciados Sean semánticamente Completos O científicamente Completos Es Es demasiado Si es Lo que decían Los matemáticos ¿No? Eso era lo que Estaba persiguiendo Gilbert Cuando andaban Persiguiendo Esa de las Pues cuando Gennet fue Y le metió La pata ¿No? Esa de que Debemos conocer Conoceremos Que fue así Este Incendiado Pues así Se acabó ¿No? ¿Estamos bien? ¿Están de acuerdo? Ah voy a ir por mi cargador Dame un minuto Y ahí arrancó ¿Vale? ¿Está bien todo eso? Ah ¿Esto por qué se los decía? Porque se puede demostrar No sé si lo vayamos a alcanzar A ver el curso A lo mejor y sí Pero pues más adelante ¿No? Que La teoría de los campos Algebraicamente cerrada De característica Cero Es Completa O bueno Semánticamente Completa Va Y esto es resultado De un poderosísimo Teorema Que dice Que Dos Campos Infinitos De la misma Cardinalidad Algebraicamente Cerrados Y de la misma Característica Son Isomorfos ¿Ustedes topan Ese teorema? Algunos de ustedes Nuestro compañero Algebralogo Ha visto ese teorema De caracterización Lo más loco Es que ese teorema En todos lados Dice Que se puede probar Y yo no he encontrado Más que el sketch De la prueba En un libro De teoría de modelos Para Para algebristas ¿No? Que creo que se llama Ultraproductos Para algebristas Así se llama el libro ¿Eh? Ahí es otra construcción Los ultraproductos No los vamos a ver Es una construcción Muy compleja Y que Está chida Pero necesitamos Ya demasiadas cosas ¿No? Entonces ahorita Así vamos ¿No? Entonces justamente Ese teorema De algebra Que nadie prueba Implica Que esta cosa Es completa A través de otras técnicas Después las veremos ¿No? Pero bueno Ya está ¿No? Ya tengo esta teoría Ya tengo ahora También es cierto Que les había Dicho ¿No? Que esto había salido En base a la Decibilidad Y uno dice Oye ¿Por qué salió esto En base a la Decibilidad? Bueno Ahí voy ¿No? Esta teoría Bueno Es completa Y entonces Pues resulta Que Otro teorema Que se puede Probar No lo voy a Probar No más es Por lo que salió Todo esto Y es que El conjunto De los Enunciados ¿No? En el tipo De semejanza De los campos Tal que Son consecuencia Lógica De la teoría De los campos Algeográficamente Cerrados De característica Cero Es decidible O sea Que Dijimos Nosotros Podemos Pensar En una Decodificación De esta cosa De tal forma Que estaremos Pensando En los números De De los Fis Tal que De la teoría De los campos Algeográficamente Cerrados Es consecuencia Lógica Fis ¿No? Esto como Un subconjunto De números Naturales Y entonces Lo que dice Este teorema Es que Hay Una función De los naturales En los naturales Reclusivo Tal que Tal que Tal que es la característica ¿No? Tal que T ¿Vale? Este Ok ¿No? Y Pues el otro chisme Que es el de Lógica 3 Consecuenciales Consecuencias De Teorema De Que salen De la Demostración Del teorema De Goe Es que Los enunciados En el lenguaje De la aritmética De Peano De tal forma Los Los enunciados De la aritmética Que son Demostrables En la aritmética No van a ser O bueno Consecuencia lógica Si quieren No van a ser Un conjunto Decidibles Es consecuencia Del teorema De Goe Y Pues es chido ¿No? Porque es precisamente Lo que dice Que no es cierto Que hay un método Mecánico ¿No? Porque yo les platicaba Todo este rollo A través del problema De Hilbert Y el problema De Hilbert Decía que si existía Un método Mecánico Para saber Cuando Unas Fórmulas Eran Universalmente Válidas ¿No? Y entonces Lo que ocurre Es que Se prueba Que si una Se Se prueba Esto en lógica 3 ¿No? Después Se prueba Que la aritmética Se puede Axiomatizar Finitamente ¿No? O sea Hay una cantidad Finita de axiomas Para la aritmética Entonces Pues Si de una sola Formulita Yo pudiese Saber Cuando Una cosa Es su consecuencia Por lo que Ustedes hicieron De la tarea ¿Verdad? Sabe Que es una Fórmula Universalmente Válida Entonces Que Pide a P Implique El teorema ¿No? Entonces Si la aritmética Es finitamente Axiomatizable Saber que Se tenga Esta consecuencia Lógica Es equivalente A que Se tenga Esta fórmula Como Universalmente Válida ¿No? Y entonces Es así Como la pregunta De Hilbert Oye Hay un método Mecánico Para saber Cómo Las fórmulas Universalmente Válidas Se Transmina Al teorema De Biel De la Aritmética ¿No? Y es Dice Entonces Uno se puede Preguntar Oye Hay un método Mecánico Para saber Cuáles Fórmulas Son consecuencias Lógicas De los axiomas De la Aritmética De Prano Oye Dice No No lo hay ¿No? Este Ahora Lo que hicieron Fue decir Que el método Mecánico Precisamente Era la Máquina De Turing Que es Equivalente A que Hay una Función Recursiva Que es Equivalente A que Las cosas Sean Las De Definibles Bla 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 ¿No? Es El Le sigue Haciendo Algunos Comentarios ¿No? En aspecto A esto Ahora Hay un Teorema De Álgebra Que dice Que Los Racionales Como Campo Se Encajan A Saúl Pregunta Que Y hay Relación Entre ser Decidible Y ser Sintácticamente Completo Si 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 Son Este Una Teoría Incompleta Puede Que No Sea Decidible Puede Que Sea La Completud Es Muy Chida ¿No? Porque Fíjate El Asunto Es Que Muchas Veces No Vamos A Poder Garantizar Que Hay Una Función Característica De La Cosa ¿No? A Veces Lo Que Si Va Existir Va A Ser Una Función Recursiva Que Te Vaya Escupiendo Las Cosas ¿No? Así Como La De Así Como De Una Función Recursiva Que Te Arreglatota Toda Toda La Reglotota Existe Pero Bajo El Concepto De Función Pero Yo No Puedo Saber El Valor De Una Función Así O sea En Términos De Adeveritas ¿No? Tú Llegas A Función Valor Recursivo ¿No? Entonces A veces Lo que Ocurre Es Que No Tengo El Tajote Pero Si Me Va Dando Uno Por Uno Es Como Si Te Viera Una Computadora Que Me Va Dando Uno Por Uno Entonces Si La Teoría Es Completa Tú Sabes Que En Algún Momento Va A Salir Él O Su Negación Entonces Si Tu Tuvieses La Máquina Que Enlista O La Función Que Va Escupiendo De Uno Por Uno Y Sabes Que Es Completa Pues Con Eso Podemos Argumentar Que Entonces La Característica Recursiva ¿Va? O sea La Completez Y El Otro principio Que Se Llama Ser Recursivamente Enumerable Implican La Decibilidad ¿No? ¿Vale? Digo Es que Hay que Meterse Más Porque Es Toda Una Materia Bien Locota ¿No? Meterse En Esto De La Teoría Matemática De La Computabilidad Y Todas Estas Cosas Son Las Que Se Pueden Ver A Detalle En Curso De Lógica 3 ¿No? Teorema De Goebel Porque En realidad Lo Sabroso Del Teorema De Goebel La Neta La Neta La Neta Que No Es El Enunciado El Enunciado Es Así Impactante Concreto Brutal Trascendente ¿No? Pero Cuando Uno Le Bueno Cuando Uno Aprende Una Forma De Probarlo Que Es Una Forma Bastante Canónica Uno Dice Oye Y Como O sea Más Que El Enunciado Te Deja Maravillado La Prueba Las Técnicas De La Prueba No Se Me Ocurrió Esto Este Wey Es Algo Donde Se Me Ata Que Era Un Ser Brutalmente Creativo Bueno A ver Dejen Borro Eso Y Le Tongo Mi café Vale Entonces Es decir Yo Este Teorema Por ejemplo El que Les Hablaba Vamos Capos Del Mismo Tamaño Infinitos Y De La Misma Característica Son Isomorfos Y Luego El Otro Que Decía Un Campo Que Tiene Característica Cero Y Es Infinito Entonces Por Lo Menos Tiene Los Racionales Se Encajan En Él Y Además Hay Otro Teorema Sobre La Aritmética Dejen Vamos Escribir Los Exemplos De La Aritmética Porque Quiero Hablar De Otra Cosa Estudiar Los Morfismos Los Encajes Los Epimorfismos Y Los Isomorfismos De Estructuras Pero Pues no quiero Llegar Y aventar Así Revivir La Definición Aventar El Teorema Y Ponerme A Hacer Todas Las Pruebitas Que Por Cierto Vienen En El Libro De José Alfredo En El Teorema De Completidad Correctud No Se Si Lo Tengan Porque Ese Creo Que No Está En Internet La Neto Si Alguien Lo Tiene Igual Y Nos Puede Escanear Esa Parte Voy A ver Si Lo Tengo Por Ahí Y Le Tomo Unas Fotos Si El De Compacidad Del Cafecito El Asunto Unas Pruebas Y Unos Teoremas Que Vamos A Ver Yo Lo Morfismos Que No Nada Más Sean Un Concepto Que Está Ahí Aventado Que Se Discuta Y Que Demostramos Cosas Sobre De Y Que Ya Se Acabó Sino Que Me Lo Quiero Llevar Al Ámbito De La Matemática Ya vimos Un montón De Ejemplos De Morfismos Ya vimos Que Nuestra Definición De Morfismos Entre Estructuras Elementales Captura La Si Tengo Morfismos La Teoría Matemática Como Los Ocupo En La Lógica Y Por El Otro Lado Es Como Le Hago Para Saber Que Hay Morfismos Desde Mi Lógica Matemática Desde Mi Teoría De Modelos Son Dos Preguntas Distintas Si Tengo Morfismos Como Lo Ocupo En La Lógica Y Si Tengo La Lógica Como Lo Ocupo Para Los Morfismos Entonces Quiero Poner Otro Ejemplo Y Eso Es Hablar De Los Modelos De La Aritmética Entonces Quiero Hablar De La Aritmética L De AP Precisamente Otra Vez Solo Es Un Sucesor Un Producto Y El Unitario Del Cero Son Los Símbolos No Lógicos Para Hablar De La Aritmética De Per Los Axiomas Dicen Que El Cero Es Un Natural Ese Ya No Lo Pongo Porque Uno Asume Que Cualquier Símbolo Que Pongo Aquí Ya Cuando Lo Interpreto Ya Va A Quedar Ahí Metido Automáticamente Este Ustedes Se Acuerdan Alguien Ya Había Te Llevado Tener Números Una Vez Nos Ayudó Para Lo De Las Relaciones De Con Con Entonces ¿Cuáles Son Los Axiomas De Peano Yo Me Acuerdo Que La Sucesor Es Ah El Cero No Es Sucesor De Nadie ¿No? O sea Para Cualquier X No Es Cierto Que El Sucesor De X Sea El Cero No Todo el Mundo Su Sucesor No Es El Cero Eso Dice Que El Cero No Es Sucesor De Nadie Que La Sucesor Es Inyectiva Para Todo X Para Todo Y Si El Sucesoreado De X Es El Sucesoreado De Y Entonces X Tiene Que Ser Y Luego Vienen Las De Cómo Se Computa La Suma Y El Producto ¿No? Que Dice Que Para Todo X X Más Cero Es X Para Todo X Y Para Todo Y X Más El Sucesor De Y Es El Sucesor De X Más Y Para Todo X X X X Por Cero Es Cero Para Todo X Y Para Todo Y X Por El Sucesor De Y Es Igual A X Por Y Más Y Si 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 Está Bien Esos Son Los Axiomas De Pena No Me Faltan Algunos Cuales Me Faltan Se Acuerda Me Falta El Axioma De Inducción Como Enuncio El Axioma De Inducción En Lenguaje De Primer Orden A Ver Ustedes Se Acuerdan Me Faltan Cosas Ahí Aparte De Inducción Hola ¿Y Los Demás Nadie Sabe Yo no Me Recuerdo Más Que De Esos No 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 Me Acuerdo Y Había Un Desastre Pero Creo Que Esos Son Todos A Ver Lógica Del Perro Hay Que Legislar Cada Cosa Cuando Uno Pone Axiomas Lo Que Está Buscando Es Legislar Cómo Se Van A Comportar Cosas Entonces Lo Primero Es Legislar Cómo Es El Cero Entonces En La Primera Axioma De Pedra Dice Que El Cero Es Un Natural Y Entonces Ahora Hay Que Decir Qué Propiedades Tiene Ese Mono Entonces ¿Qué Propiedades Puede Tener Cero Bueno Puede Tener Propiedades Respecto Estas Tres No Es Cierto Entonces Las Propiedades Respecto Estas Tres Están No Es El Sucesor De Nadie O sea No Está En La Imagen De La Función Sucesor Ah Y Van Irving Nos Dice Me Parece Que Solo Son Seis Incluidos De Inducción Me Sentí Así Como Un Youtuber ¿No? Leyendo Los Comentarios Este Entonces El Cero Yo Me Lo 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 Lejí De Aquí Aquí Y Aquí Luego La Función Sucesor La Tiene Que Es Legit Al Ya Lejitó Al Aquí Es Imagen No Está En Cero Por Por Otro Que Otra Cosa Nos Interesa Del Sucesor Que Es Inyectiva Ah Bueno Pues Aquí Ya Están Metido Ahora Como Trabaja La Suma Bueno Se Define A Través De La Succesora Y El Producto También Entonces Eso Ya Está Todo Definido Como Dice Este Iván Son Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y Entonces Hay Que Poner De Inducción ¿Cómo Enunciaría El Que Es Lo Que Dice La Cioma De Inducción Acá Dice Le Pongo Otra Vez La Teoría De Números O sea Que Está Juan José Le Va Dando Clase Pensando Que Como Demuestra El Teoría Y Este Y Entonces Él Define La Inducción De La Siguiente Forma Llega Y Les Dice Si Ustedes Tienen Un Subconjunto De Natural Es No Vacío Si El Cero Está En A Y Para Todo Natural Si N Está En A Implica Que N Mas Uno Está En A Entonces Todos Los Naturales Se Queden Contenidos En A Así Llega Y Lo Define Juanjo Está Más Flaquito No Ya No Vamos a Poder Hacerlo Más Flaquito Con Este Plumón Ni Modo Lo Hacemos Más Así Largito ¿No? Este Eso es Lo que Diría Juanjo ¿No? En la Acción De Inducción Así Se Los Pone ¿No? Una Forma Más Refinada Es Pensar Sea P Una Propiedad Sobre Números Naturales Este Si P De Cero Y P De N Implica P De N Más Uno Entonces Para todo N Números Naturales P L ¿No? Esa es otra de las formas en las que también se escribe esta cosa ¿Si? ¿Cuál es el asunto de hablar de la inducción ya para terminar la clase? El asunto de la inducción lo único que uno quiere decir es ¿Cómo le haces para probar propiedades globales? Punto ¿No? ¿Cómo le haces para probar propiedades sobre los números naturales? ¿No? Y entonces la inducción es la que te dice cómo hacerle para probar que todas las cosas Este ocurren ¿No? Y entonces el asunto aquí es una situación de lenguaje ¿No? Les recuerdo que cuando estamos estudiando aquí medio nos encerramos un poco ¿No? O sea elegimos meternos en el mundo en este caso de Juanjo ¿No? Y entonces para Juanjo no tiene caso en un principio que estén haciendo inducción sobre los índices de sucesiones de cardinales fuertemente inaccesibles ¿No? O sea eso no Si se puede ocupar la inducción de los números naturales para hacer cosas allá pero pues a él ¿Qué? ¿No? Él dice no pues a mí yo voy a hacer inducción sobre cosas de propiedades aritméticas de cosas de números naturales Entonces nada más puntos se acabó ¿No? Y entonces voy a borrar porque la fórmula es muy larga lo voy a poner Lo que hacemos aquí en el de para cualquier conjunto o en el de para toda la propiedad nosotros lo vamos a entender como una fórmula ¿No? En el lenguaje de la aritmética Ah no hubiera borrado ahí el asunto pero bueno lo voy a poner acá ¿No? Entonces uno dice sea phi x1 xm y y una fórmula Con n más un variables libres en el lenguaje de la aritmética de perna Un poco así ¿Vale? O sea primero decreto la fórmula Eso es lo que yo voy a pensar como que estoy decretando el subconjunto o la propiedad ¿Va? Y entonces ¿Qué es lo que dice inducción? Dice si phi de x1 hasta xn 0 Y para todo z Si phi de x1 xn z implica phi de x1 hasta xn pero con el sucesor de z ¿Está? Ah ahí está bien largota ¿Eh? Ya sé que esos clochetes podrán no son parte del lenguaje formal pero los voy a poner porque ese es el antecedente ¿No? Aquí estoy diciendo si cero tiene la propiedad y la propiedad se preserva bajo aplicarla a sucesor Entonces para todo y phi de x1 hasta xn ¿Si? Así es como es lo de la inducción ¿No? Si el cero tiene la propiedad y para cualquier porquería de tener la propiedad yo puedo deducir que su sucesor la tiene Entonces todo el mundo tiene la propiedad ¿No? Dejen borrar estos colchones así Esto voy a ponernos más grandotes todavía ¿No? Así está ya la fórmula Voy a poner tus grandototes aquí Porque además todavía me falta aquí el pato de x1 Pato de x2 y así consecutivamente hasta pato de xn ¿No? Entonces el axioma de inducción es un esquema de inducción en realidad ¿No? Porque para cada fórmula de variables libres yo tengo este axioma como inducción ¿No? Entonces mi axiomatización de la aritmética de Peano tiene una cardinalidad numerable y una cardinalidad infinita ¿No? Y este es lo que estoy ocupando ¿Punto? ¿Vale? Entonces estos siete son mis axiomas los mismos que había escrito ahí y los siete ¿No? Entonces esta es de la parte que les decía cuando Juan Puesto Pensando nosotros vamos recreando toda su teoría Aquí están mis axiomas ¿Vale? Y entonces AP así lo voy a poner son los axiomas que escribimos ¿No? Son los seis sesos y todos esos los que están ahí ¿No? Para cualquier fórmula Si está chido, si está claro todo Ya le voy a dejar ahí ¿Vale? ¿Alguien tiene alguna duda, comentario, sugerencia? Si no el desconectarse es una suficiente manifestación de que todo bien o de que así se queda el bien ¿No? Fíjense Que estén bien, nos vemos mañana A la misma hora, a la una A la misma